Hoy tú no eres la misma de anoche, tú te ganas difícil conmigo Si aún recuerdas ver tu me doce, es el mismo que trae y se hará contigo No me jures que no eres tú, pero yo sé que sí Hey mami, déjese piquete, tú mueres por mí Yo sé que mueres de ganas, que yo te piego a la pared Y te lo haga como es, también lo sé Sé que te mueres de la cara, que yo te piego a la pared Y te lo haga como es, también lo sé Sé que te mueres de la cara, que yo te piego a la pared Y te ganas porque estás tan tímida, y te salgo de esa tímida Si aún recuerdas suerte en la oscuridad, si da de enamorar, todo lo que salve Hoy tú no eres la misma de anoche, tú te ganas difícil conmigo Si aún recuerdas ver tu me doce, es el mismo que trae y ahora contigo Bailando fue, que tu mirada se cruzó por la mini TV Bailando fue, que no te deseamos tanto, no me vienes a ti y te besé Bailando fue, que tu mirada se cruzó por la mini TV Bailando fue, que no te deseamos tanto, no me vienes a ti y te besé Bailando fue, que no te deseamos tanto, no me vienes a ti para hacer Y no me siento desatividad Se escucha esta basada en la oscuridad Estirada en hora, quinto que salve Y tú eres la misma de la noche Tú sacas la difícil conmigo Es un reto del perfume de noche Ese mismo que rayara contigo This is On Top of the World Music Elio, el meco de Oz Yeah, 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 yeah Sky Rompiendo el dedo Ando con el labio más poderoso en la industria Twice The Covenix Se unieron Los poderes Gracias por ver el video Se que me guardan con las manos Seguid desistir De poder Se que te mueren de la gana De que yo... Hay mujeres muy bonitas No se sabe quién eres Cree que han matado a los niños Y el patrón Ellas hacen difícil de olvidar No le haces el amor No la quieres soltar Y si es así Y si es así Te empieza a olvidar Cuando le haces el amor No te puedes controlar Y ella tiene un cuerpo que mata Y cuando se va a tomar No hay que lavare No Ella me toca Ella me toca Y ella me toca Y ella me toca Y ella tiene un cuerpo que mata Y cuando se va a tomar No hay que lavarelo La toco toco Ella me dio acá Y soy ready para darle calor Siénteme relax Mírate pa' atrás Y vacila Y ella cusima Y toma la iniciativa Busca la chapaña Tremenda cabaña Tenemos tú y yo aquí Debe en la cima Y no se haga ya la ley Para yo probarte Y hacerte mía Bebé No te aclamos nosotros No se tiene que enterar No se tiene que enterar No se tiene que enterar Tú y yo Matándonos en la oscuridad Haciéndole hasta el amanecer Tú dime si te alejas llevar Tú y yo Matándonos en la oscuridad Haciéndole hasta el amanecer Tú dime si te alejas llevar Ella tiene un cuerpo que mata Y cuando se va a tomar No hay que lavarelo La toco toco Ella me toca Y soy ready para darle calor Ella tiene un cuerpo que mata Y cuando se va a tomar No hay que lavarelo La toco toco Y ella me toca La toco Ella se acusó pa' mi Yo me puse pa' ella Haciendo el amor La llevo rumbo a las estrellas Demasió en mi cama Dejo su huella Quiere que le dé lo bella Ella se luce Cuando le apagan las luces Y más se luce Cuando el patrón la seduce Yo le propuse Ya me tiene que que no abuse Que cuando abuse Mas uno ya no me acuse Tú y yo Matándonos en la oscuridad Haciéndolo hasta el amanecer Tú dime si te dejas llevar Tú y yo Matándonos en la oscuridad Haciéndolo hasta el amanecer Tú dime si te dejas llevar Ella tiene un cuerpo que mata Y cuando se va a tomar No hay que lavarelo La toco toco Ella me toca Estoy ready pa' darte calor Ella tiene un cuerpo que mata Y cuando se va a tomar No hay que lavarelo La toco toco Ella me toca Ella me toca Y todavía no hay que lavarelo El dinero La abre al presidente La unión con mi gente La sociedad del dinero ¿Qué? Y tú, Arba Humino Y ella al parecer dueño El sistema El dream Oh y yo LL Si mera Wumba Binky Jones Pozana Te aportuco Baby El cator El choc ¿Qué? Bien bien ¿Por qué suena así? Top of the world ¿Qué dice? Top of the world ¿Qué dice? Top of the world Hoy voy a beber Hoy voy a olvidar Para tener otra copa Que no quiero pensar